Bienvenidos a FEMERIDES, la sección histórico-cultural de TEC Televisión. El día de hoy presentamos el 17 de julio, pero no de hoy sino del año 1861, ya que es en un día como hoy, ante la destrozada situación de las arcas fiscales de México, es que el gobierno de dicho país opta por dejar de pagar sus deudas externas, lo cual al inicio parecía un no tan mal plan, resultaría una muy muy mala idea. Y es que esto provocó la intervención armada de Francia, Gran Bretaña y España. Al acceder más tarde a los pagos, Gran Bretaña y España se retirarían, pero no así Francia, quien siguió avanzando ciudad tras ciudad hasta ocupar la ciudad de México, es decir, la capital de dicho país en 1863, y no se retirarían de allí sino hasta 1866. En todos esos años que el gobierno mexicano huía de ciudad en ciudad de los franceses, se llegó a pensar que Francia iba a conquistar a México y convertirla en una nueva colonia. Sin embargo, el advenimiento de una nueva guerra entre franceses y prosianos obligó a los franceses a retirar sus tropas de México. Avanzamos desde entonces hasta el año 1959 en Tanzania, ya que es también en un día como hoy cuando Mariel Aki descubre un trozo de cráneo del primer ejemplar conocido de Paranthropus Boisei. Esta especie sería un importante eslabón en la cadena de evolución humana, siendo un nexo intermedio entre los homínidos de parecer más simiesco y los seres humanos, datado en 1.5 millones de años de antigüedad. Si bien para esas alturas la teoría de la evolución ya estaba más que confirmada, tener una cadena más larga y con más ejemplares siempre da muchas más luces sobre el proceso evolutivo. No sobre si ocurrió o no, eso ya está fuera de discusión, sino cómo fue el proceso y cómo se dio. Avanzamos desde entonces hasta el año 2009, ya que es también en un día como hoy cuando la OMC o Organización Mundial de la Salud anuncia que la gripe tipo A provocada por el virus H1N1 avanza a tal velocidad y se esparce a tal ritmo que dejará de emitir informes tan detallados sobre el crecimiento de la misma. En el documento final emitido informan que la nueva gripe se ha extendido en 6 semanas con la misma fuerza y rapidez que una gripe común en 6 meses. Al final habrán generado una alarma sanitaria mundial innecesariamente que habrá hecho ricos a los fabricantes de vacunas, quienes a su vez pagaron a los consejeros expertos de gripe A en la OMC. Y por falsas alarmas como esa, es que luego cuesta identificar cuando una pandemia es real, y de hecho mucha gente en 2020-2021 se habría salvado si hubiera tomado en serio el peso que tenía el COVID. Pero en fin, hasta aquí las efemérides del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias!